Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más, pues hoy aquí nos encontramos en un lindo y hermoso paisaje pues ahorita vamos a ver que está haciendo María, porque ella anda muy distraída anda jugando, creo, no se va, pero ahí la vamos a ver miren, como pueden ver, allá está María, miren parece niña chiquitita, jugando qué calidad tenés cuidado, no estás a caer, te vas a desquebrajar bueno, está alto sí, está alto me quiero montar allá, tal vez me levante, quiero que me levante ya, baja, cuéntame ay, eh, qué es eso, quería ay, sí, la nena mi mamá, véngase para acá yo te quería decir que te hicieras para un lado ni que empezar a saber cuántos kilos, decía yo sí, porque dirá, y yo, mire cómo estaba lavado la se quiebra, estaba bastante gruesa ah, como que no, yo creo que estás quebrafoso, creo yo no miren a doña Patricia, ella también pero ella del largo va a pasar yo lo que voy a hacer es que me voy a enseñar todo mi mamá quería sentarse, dice, pero ella del largo va a pasar que era el club, ya tú ve la llamada ay, Dios madre, que mi mamá quiere empachar el palo, por favor no aguanta el palo conmigo pues es María, cómo te sentís hoy, te sentís feliz pues la verdad, amigos, como les voy a comentar, va que me siento bien en calidad el día de hoy, va, me siento bien bien emocionada, va me siento feliz, va, porque me salí un ratito a divertirme es un lugar así, lejano ay, cuidado va, pero estamos en otro, aquí podemos ver en otro lugar, va porque ya no estoy en mi casa o sea, que en mi casa estamos así me siento aburrida, todo eso, va también aquí siento el aire puro del río como el río está allá, ¿cierto? sí, y como pueden ver, pues aquí estamos en la orilla del río allá lo pueden ver, ven ahora estamos aquí en un cachito más bonito en un lugar muy hermoso, muy bonito como pueden ver hasta allá se encuentran unos ¿cómo se llaman? vacas, no unas vaquitas unas vaquitas como pueden ver, miren qué hermosa se mira pero más hermosa va a quedar María cuando se caiga ay, no sí, amigos yo me siento bien en calidad, va porque salí un poquito a distraerme todo eso, va porque no sé me siento feliz feliz porque me salí me salí me cuidaron un poquito la bebé y como es la venena se quedó durmiendo entonces por eso me dijeron va, si quieres andame y por eso nos venimos porque gracias a mi tía va aquí a mosca claro, como la nena no molesta y no le he dado pecho se quedó bien dormida le puso a Maquita y ahí se quedó pero igual no la puedes traer porque hay mucho mosquito y ella como y ahí vamos a ver a María y a doña Patricia que se quieren ir a la casa pero solo un ratito venimos va porque no puedo estar todo un buen rato aquí va porque por la nena y ahí vamos a ver a María y a doña Patricia que se quieren ir a echar un chapuzón mira la asustó el sapo si, te asustó yo pensé que era una culebrita va ay no callate si pero me asusté siento miedo ay pues voy a hacer ejercicio vamos a ver pues eso es amigo espero que les guste el video pues ahí como les estaba mostrando va es un lindo paisaje te puede decir va María si pues ajá ahí lo pueden ver pues es bastante verde se ve bastante alegre si va que si si amigos espero que que les guste el video va porque si porque aquí estamos con María estamos muy felices muy felices muy felices muy contentes y vamos a estar emocionadas que van a querer ir a bañar pero si amigos como les estaba comentando va que espero que les guste el video va porque nosotros lo hicimos con mucho amor va para venir aquí igualmente termino a extraerlos va igual a extraerlos a ustedes en un nuevo vamos en un nuevo tema va porque es otro lugar todo eso va este es un paisaje de la naturaleza se puede decir va hay muchísimo además hay diferente de paisaje porque aquí como pueden ver aquí es otro en mi casa es otro y hay en otros lugares que son otros ajá yo conozco bastante pero lo que pasa es que queda muy lejos si ajá un paisaje es una gangaga pero si si porque bueno cuando eran tal vez galanzas no voy a ver ni algunas para llegar a mostraros otros nuevos para que nuevos lugares nuevos lugares porque hay muchísimos más lugares y diferentes de así de cosas porque no es igual como aquí ha visto unos grandes más grandote río así por ejemplo el mapán coyolante son unos ríos muy lindos muy hermosos que tienen llevan más agua también por eso pero también son muy peligroso ahorita que está viviendo aquí hay un río que supuestamente dice que es este traicionero es el coyolante se mira no es el río le dicen traicionero ¿sabes por qué? porque dice que cuando dice que uno está bañando el agua está linda cuando dice que un solo se va cuando dice que un solo baja así la creciente del agua no no es eso lo que pasa que por ejemplo así como está ahí se mira la arena se mira pachito pero ya cuando te metes está hundísimo y también a mí me dijeron ¿sabes por qué? una de mis primas fueron hasta el día de campo y que estaban bañando cuando miraron que venía venía de aquella creciente del agua cuando uno siente baja la creciente de agua ay dios mí nosotros salimos carrereando mejor peor que tenían niños chiquitos y que salimos carrereando saliendo pero solo sí que vienen las crecientes del agua y este no báñense pues báñate vos yo a mí me duele el andar yo quisiera que estuviera más hondo ve hoy que esté más hondo usted quiere desaparecerse de una vez así para meter bien la cabecita se quiere mover se quiere nadar pero más o menos más o menos vamos a nadar un poco jajaja como pueden ver ahí va Patricia a echarse el clavazo no mamá no se recuerda que antes los bañábamos así como chapatrera no mamá me dijo jajaja ay dice mira ay suave para abajo para abajo como pueden ver de doña Patricia eh jajaja doña Patricia como siente el agua sabe correcta ah pues bañate no solo a mí me dicen bañate mamá ay es que yo siento no se siento bien fría el agua y conmigo con mamá este a mí me ha gustado bañarme en los ríos pero hundir la cabeza no sé jajaja ¿cuántas minutos aguanta? ah ¿cuántas minutos? a ver hagamos una puesta aquí más minutos espérese jajaja mamá ay que va que yo siento bien no le sentas a bañate ay no ella no esta lejos no no porque ella no puede ay solo vos mamá vete porque no me quiero mojar ay si para que no me no me quiero mojar siento frío siento frío no 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 bien está rica está deliciosa está deliciosa está deliciosa ah pues está puente sí jajaja miren maña patricia no pierde tiempo no pierde ni siquiera ni un minuto jajaja hay vio dice a mí me gusta bañarme en los ríos así tirarme así tirarme qué dicen y ahí eran amigos que sí todo está divino maría y que es lo que está allá por flor cual aquella rojita que se me da ay mi mamá jajaja jajaja es que tu mamá ella sentió la alegría la emoción al meterse al agua flores miren amigos como pueden ver también en la orilla de los ríos pues se encuentran lindas y hermosas flores sí porque mira ahí está el camotillo como pueden ver miren de ahí salió de ahí salió jajaja sí ahí está se tiene hormigas jajaja ay no una flor para la otra flor dice bien mhm está rica ahí como pueden ver ahí ya se bañó a doña patricia está bañando pueden ver a doña patricia ya se bañó ya todo ya bien bañadita no 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 mami mira es color sapotillo creo yo mamá es como color roja entre color sapote De verdad sí quedó cálida mamá, miren, será bien, bien, que miren, no, Alicia tiene miedo, tiene miedo porque sé que se puede, puede sentir algo que viene por atrás, dice como a veces pasa un animalito, pero aquí no, aquí está arriba, aquí no, un pito, yo quiero bañar, mira María, María quiere gatear, La María quiere gatear, pero no puede, repienso, repienso, meterme amigos, es que hoy no sé cómo va, Esta María, yo repienso, 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 un solo zambutivo, ay no, es que yo lo que siento que voy a sentir frío, mira yo no lo pensé tanto, mira, yo no lo pensé, no lo pensé tanto, Porque mamá venía emocionada con el río, ya tengo ratos no, de verdad mamá tiene ratos que no, año tengo de no venir al río, pues ahora sí me vine a divertir, Ay, 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 ay. ay, 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 ay apoyando no se los pierdan porque vamos a estar subiendo un poquito de todo a maría ahí van a ver cositas yo me siento emocionada gracias por su apoyo de ustedes va porque si no fueran por ustedes nosotros no tuvieramos su apoyo yo se los agradezco bastante a todas las personas que me están apoyando que miran sobre nuestros videos yo se los agradezco bastante pues muchas bendiciones donde quiera que se encuentre a cada uno de sus hogares donde quiera que los mide no se si los miran en su trabajo o en su descanso o su hora de almuerzo pero siempre saluditos a todos y espero que se cuiden va porque eso es lo más importante va que se piden va que tengan precauciones va porque este donde quiera que salgan va porque bien saben como pueden pasar unas cositas va como dice mamá en que sea así yendo este despacio pero llegamos de no ir así rápido va y ahí es donde pasan los accidentes va por eso les digo va que se cuiden mucho así es amigos pues aquí vamos a dejar este video y espero que les guste y ahí dejen sus comentarios que eso nos ayuda bastante va bueno entonces aquí vamos a dejar este video saludos y bendiciones para todos donde quieren que se encuentren dios adiós